Muy buenas noches, sean bienvenidos a InfoGonzález, un podcast de tecnología informática. En esta ocasión voy a comentar varias noticias, tanto polémicas, un tanto curiosas. Voy a empezar por China, que manejará un sistema capaz de cambiar el clima a su antojo. Podrá crear lluvia, nieve artificial o suprimir el granizo. Esta tecnología lleva años practicando esta técnica y la siembra de nubes es algo habitual. De hecho, este sistema no solo está implementado en China, sino que también en algunos sitios del mundo está implementado. Para que nos hagamos una idea, normalmente este sistema está basado en fumigar la atmósfera con yoduro de plata y otras sustancias. Y la condensación de esa sustancia puede provocar lluvia, granizo, etc. Decir que no es el único país en el cual se practica este sistema de rociar la atmósfera con determinadas sustancias para que llueva, sino que también en India, África subsahariana y en Australia también utiliza este sistema. Pero China ha ido un poco más allá y quiere crear un sistema para que en un área alrededor del tamaño de Europa se pueda crear lluvia o nieve de forma artificial. En 2035, todo esto es en el 2025. O sea, China quiere hacer un sistema para crear lluvia, lluvia artificial o nieve en un área de unos 5,5 millones de kilómetros. Pero en España el área es de menos de 600.000 kilómetros, es decir, más o menos un área de alrededor de lo que es Europa, Europa Occidental. En 2035 este sistema se va a aplicar a un nivel mundial en términos de operación, tecnología y servicios. Decir que este tipo de proyectos se lleve a cabo para evitar desastres como sequía, granizo, trabajos de certificación en producción agrícola, restauración ecológica, entre otras cosas. Y nada, la verdad es que me hace bastante reflexionar este artículo, ya que yo había escuchado en otras personas decir de que existían ciertos sistemas, ciertos meganismos capaces de cambiar el clima, pero nunca pensé de que este tipo de sistemas se podría llevar a la práctica. De hecho, creo que durante la... Esto lo escuché yo por internet, pero es un poco teoría gamufa, teoría un poco conspiranoica. Y es que se estimaba que durante la Guerra Fría, digamos, Estados Unidos se centraba en las armas nucleares, mientras que la Unión Soviética decían algunos periódicos, ¿no?, conspiranoicos y minoritarios, de que la Unión Soviética estaba preparando un arma capaz de cambiar el clima en el mundo. Y es curioso que ahora China tenga esta tecnología, la verdad es que es algo que me llama la atención. Dicho sea de paso, esto lo escuché yo no ayer ni hace una semana, esto lo escuché yo en el año 2004-2005, más o menos, en un foro de internet, en un foro, ¿no?, en un noticiero, yo no me acuerdo ni cómo se llamó la página, seguramente ya ni se estirá, y básicamente se hablaba de esta arma capaz de cambiar el clima. Y nada, me parece curioso de que un Estado pretenda crear un sistema capaz de cambiar el clima, no solo en su país, sino en el resto del mundo, o sea, es algo que me inquieta un poco. Y nada, quería compartirlo con ustedes. Bien, vamos a pasar por otra noticia, medio inquietante, medio normal, y es que el Servicio de Inteligencia Británico dice que la inteligencia artificial puede ayudar al Reino Unido a combatir los ataques de desinformación y luchar contra determinados delitos. Es decir, que este tipo de tecnologías se pretende utilizar, digamos, para fines éticos, y digamos, de que el objetivo final de esta inteligencia, claro, mi pregunta es, se está automatizando todo, la inteligencia artificial está llegando a todos lados, y mi pregunta es, ¿llegará el momento en el que un determinado dictador, un determinado gobierno, porque lo que ha pasado, lo que pasó en el siglo XX con Adolf Hitler, con Mussolini, con otros dictadores, es que llegaron al poder gracias a la mentira, y gracias a que la gente también lo votó a ellos? Y claro, este tipo de movimientos por parte de los gobiernos, de usar una inteligencia artificial, por el noble propósito de evitar la desinformación y para evitar ataques cibernéticos, etc., no deja de inquietarme, porque claro, quien hace pensar de que alguien ahí arriba con este poder no es capaz de utilizar esto en su favor para manipular unas elecciones que ya ha pasado, o para sus fines propios, ¿no? Bien, pasemos a otra noticia un poco más suave, y es que Clubhouse ha habido una filtración de audio fuera de su plataforma, y es que utilizando cualquier tipo de aplicación debemos de tener cuidado, ya que en cualquier momento se pueden filtrar nuestras conversaciones a otras personas. Ya empleemos WhatsApp, Telegram, o en este caso Clubhouse. Clubhouse es una aplicación que se instala en iOS, aparte de que solamente lo admiten la plataforma de Apple, tienes que tener una invitación, como pasaba aquí en España hace unos años con Twenty, la famosa red social que murió hace 10 años, y según afirma Clubhouse, ha bloqueado dicho usuario para evitar que se vuelva a repetir dichos incidentes. Decir de que este tipo de problema no solo existe en esto, en lo que viene siendo Clubhouse, sino que existen prácticamente todas las redes sociales y en todo Telegram, etc., y es a lo que hay que tener cuidado. Y vamos a hablar un poco de NVIDIA. NVIDIA la verdad es que lo está partiendo todo últimamente, tiene muy buenos ingresos, ha creado una gama especial para criptomonedas, está enfocada también en el uso de su tarjeta gráfica para jugar a videojuegos, y la verdad es que es una marca que a mí me encanta, yo cuando bajé un poco de precio, ya que con esto de que todo el mundo está minando criptomonedas, los precios de las gráficas están por las nubes, eso también se nota en los videojuegos, porque hay muchos videojuegos que podrían sacarse con mayor calidad, y sin embargo muchos juegos están saliendo de forma para que se pueda jugar en los ordenadores actuales con gráficas de baja resolución, ya que las gráficas cuestan prácticamente igual que el ordenador entero, y habla en este artículo, Jensen One, el CEO de NVIDIA, de que como tendencia los juegos se están convirtiendo en el entretenimiento más popular del mundo, la supercomputación se está democratizando, debido a que esto se ve de que muchas veces tú puedes, por ejemplo Amazon, permite que tú compres un nodo de ello, un servicio que se llama Amazon Web Services, AWS, a un precio bastante más bajo de como te cortes, creo que te costaría a ti crearlo de cero, creo que un servicio premium de esto cuesta 2000€ al mes, pero es que crear un ordenador servidor con estas características, con menos de 60.000€ no te sale, entonces una de las cosas que Jensen One está hablando es la supercomputación que se está democratizando, además de esto Jensen perfila la inteligencia artificial como la fuerza tecnológica más importante dentro del mundo tic, y One explicó lo que es el movimiento smartphone, el movimiento smartphone es básicamente el tú vender algo, es decir, tú vendes por ejemplo una gráfica, y esa gráfica a la vez es usada para vender otro servicio, es como el que compra un cortacésped, y ese cortacésped lo utiliza para vender su servicio, es algo bastante curioso que el señor One haya dicho esto, pues nada, sin más, muchas gracias por escuchar este podcast, si os ha gustado podéis suscribiros a mi canal en YouTube, podéis también seguirme en Spotify, también estoy en Anchor, y sin más me despido, un saludo y hasta la próxima, chao. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!